Bueno, estamos hoy por terminar la serie de Efesios, lo he disfrutado mucho y Efesios como lo hemos dicho, la mitad del libro, la mitad de la carta tiene que ver con el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de las buenas noticias y la segunda mitad tiene que ver con la aplicación acerca de estas buenas noticias y vamos a llegar a la parte final en donde Pablo está terminando de una manera magistral para poder compartir lo que pasó o lo que está diciendo en las palabras finales, Efesios tiene en el capítulo 6 tres porciones, voy a hablar muy rápido de las primeras dos y me voy a enfocar más en la tercera que es lo que el Espíritu Santo trajo a mi vida, así que quisiera orar, poner este tiempo en manos de Dios, si te parece y estás conmigo, ¿les parece bien? Padre te damos gracias Señor por poder estar aquí hoy, escuchar tu palabra, te pido Señor que quites toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, que podamos enfocarnos en lo que quieres hacer Espíritu Santo en nuestra vida, te pido que te muevas con libertad, que nos desafíes, que nos hables y que ninguno de nosotros salgamos de este lugar hoy siendo las mismas personas, que hagas algo especial, sobrenatural y espiritual en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Amén. Pablo empieza hablando en Efesios 6 verso 1 acerca de la relación con los padres y los hijos, después habla de las personas que trabajan y es un pasaje complicado. Voy a empezar en el 1, voy a ir rápido y luego vamos a llegar a donde quiero llegar, pero en el 1 dice, hijos obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento que contiene una promesa, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Verso 4, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Me gusta leer la Biblia al revés y me gusta también de cabeza, lo voy a explicar, lo voy a explicar, lo voy a explicar. O sea, aquí hay un principio que podemos leer al revés y leerlo al revés es más o menos así, si quieres tener una larga vida y que te vaya bien en la tierra, entonces tienes que honrar a tu padre y a tu madre. O de cabeza sería, si no honras a tu padre y a tu madre, te va a ir mal en la vida. Es la palabra de Dios y algo que me gusta resaltar es que no está hablando de si tu padre y tu madre fueron buenos contigo, tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres y entonces vamos a poder disfrutar de una larga vida. Me encantan los principios bíblicos porque son operables eternamente. Esta escritura la está hablando Pablo al pueblo judío y los judíos, niños, se supone que a la edad de 13 años dejaban de ser niños y se convertían en adultos, entonces es una instrucción como para los niños de 13 años, pero si tú y yo seguimos este principio vamos a tener bendición en nuestra vida. Ahora quiero agregar algo, si tú estás en una casa en donde vives con cierto abuso y el ambiente es un poco tóxico, esto no significa que no pongas límites, incluso salirte de tu casa, pero no por ese hecho tú vas a maldecir a tus padres y vas a hablar mal de ellos, que increíble es que aunque tu padre y tu madre no hayan sido buenas personas contigo, tú decidas en tu corazón honrarlos, bendecirlos, hablar bien de ellos porque eso es el evangelio y eso es algo que trae bendición a nuestra vida. No sé tú, yo quiero que Dios me bendiga, por lo tanto aunque el día de hoy ya mis padres no están aquí, sigo honrándolos y sigo hablando bien acerca de ellos. Creo que la honra es algo que se ha perdido en nuestra temporada, los jóvenes de hoy ni siquiera saben lo que significa. Así que si estás aquí hoy, por favor, nunca se te olvide, honra a tu padre, honra a tu madre y algo más quisiera añadir, si puedes bendícelos con tu boca, agradeceles todo lo que hacen por ti, abrázalos, diles que les amas porque muchas veces damos por sentado todas las cosas que ellos hacen para nosotros. Y la segunda parte es un consejo para los papás, no los hagas enojar, explícales lo que dice la Biblia y entonces instruyelos de acuerdo a ella. Ahora, como papá, tú y yo tenemos que conocer la Biblia porque si no, no vamos a poder hacer esto. Y cuando tenemos presentaciones de bebés, los papás que pasan acá nos comprometemos a instruir a nuestros hijos de acuerdo a la Palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo vayamos a la Escritura y la podamos conocer, crecer en ella, aprender de ella. Nada más increíble que poder leer la Biblia y poder disfrutar lo que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Y es muy diferente cuando yo le digo a alguno de mis hijos, es que tienes que hacer esto porque aquí mando yo, yo soy tu papá, esta es mi casa y si quieres bien y si no, lo voy a dramatizar un poco. Y si no, te largas. Es muy diferente eso, eso no va a traer bendición a tu vida, que cuando tú tratas de explicarle a tu hijo por qué tiene que hacer las cosas que tiene que hacer porque Dios las manda así. Es muy diferente, por ejemplo, que tú le digas a tus hijos, yo soy un fiel creyente acerca de los diezmos. O sea, yo motivo a mis hijos, los instruyo y es mi deseo que ellos diezmen. Cuando case una pareja les digo, por favor, no se endeuden, a menos que compren una casa y diezmen. Y ya, si mis hijos diezman, no tienen problemas económicos porque Dios dice eso en su Biblia. Yo he diezmado durante 25, 26 años cada semana y he podido ver que es un principio que no es… O sea, los principios de Dios no son como para ver si sale bien o sale mal o los podemos debatir. Son principios divinos, no son debatibles, son absolutos. Entonces, tenemos que instruir a nuestros hijos de acuerdo a los principios que Dios tiene para ellos. Adelante dice, esclavos y amos, verso 5. Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos en todo el tiempo, no sólo cuando ellos los observan. Es súper interesante, ¿no? Contratas a alguien y lo estás viendo. Y no, hombre, parece Spiri González. O sea, te pueden pintar una pared en tres segundos, pero si los dejas en la obra y regresas después de una semana, van a la mitad. Van a la mitad. Y aquí nos dice la Escritura que hagamos las cosas con eficiencia. Dice, háganlo con sinceridad como si sirven a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no sólo cuando los observan como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensa a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y luego viene el complemento para los amos en el verso 9. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen y recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Estaba leyendo uno de los teólogos que me gusta, que es N.T. Wright, y él estaba explicando algo más o menos así. En la época en la que Pablo está escribiendo esto, Pablo no puede concebir el mundo antiguo sin esclavos, porque los esclavos se encargaban de hacer todo lo que se necesitaba hacer. Como muchas veces tú y yo hoy podemos tener gente que nos ayuda en nuestra casa o en nuestras empresas. Y él estaba hablando de dos tipos de esclavos. Algunos que eran esclavos comprados y otros que eran esclavos que eran parte de la familia extendida y que podían venir a sumarse a la obra para poder ayudar en la casa y llevar a cabo ciertas actividades. Pero lo interesante del principio aquí, porque también Primera de Corintios 7.22 dice Recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Y muchos de los esclavos se dejaban ser esclavos por propia voluntad, se ponían una marca en el oído, un arete, que eso significaba que eran esclavos por propia voluntad. Pero lo interesante del principio es que tenemos que hacer las cosas como si las hiciéramos para Dios. Y es interesante porque muchas veces hacemos las cosas esperando el like de las personas, esperando el me gusta, hacemos cosas por querer impresionar a otros, servimos en algún ministerio porque queremos llamar la atención, no sé. Hay un libro que escribió C.S. Lewis, Lewis, lo dije mal, no es Lewis, es Lewis. Take it easy. Lewis, come on, translate for me please. C.S. Lewis, bueno C.S. Y el libro se llama Cartas del Diablo a su Sobrino, es un clásico en la iglesia cristiana impresionante, escrito en 1945, por ahí del final de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el libro es una especie de sátira pero lleno de riqueza y de belleza y de profundidad, en donde el diablo le está escribiendo a su sobrino cómo poder, al diablo, el diablo a su sobrino, cómo poder confundir a las personas para que se pierdan. De mil formas, hay 25 cartas, es increíble. Pero una de las cosas que escribe es esto, acerca de la mediocridad. La importancia de la mediocridad, dice, una de las principales estrategias del diablo es fomentar la mediocridad en la vida de las personas. El libro muestra cómo el diablo busca que los individuos se conformen con una vida sin propósito o metas ambiciosas, ya que esto los aleja de Dios y los sumerge en una existencia vacía y sin significado. Tenemos que hacer las cosas con la mayor excelencia y si son para Dios que brillen. ¿Sabes? Es muy fácil triunfar en México y lo voy a decir con respeto y te quiero animar y mover de donde estás, yo sé que aquí no sucede esto, pero es muy fácil tener éxito en México porque es un país en donde hay una cultura demasiado mediocre. La gente no va más allá de lo que le corresponde hacer. A la gente se le paga y no hace las cosas bien hechas. Y tú y yo tenemos que marcar una diferencia, porque cuando hacemos algo, lo estamos haciendo como si fuera para Dios en cualquier ámbito y más aún si servimos en la iglesia. Porque este también hay otro principio increíble aquí. Dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Entonces, si sirves aquí en la iglesia, si sirves a Dios, Dios te va a recompensar. Yo no sé tú, yo quiero la recompensa de Dios en mi vida. Y tenemos que hacer las cosas bien hechas. Ahora pasa otra cosa, también del otro lado dice, hey, amos. Ahí les encargo. Traten bien a las personas que trabajan con ustedes. Trátenlos como si fueran sus propios hermanos, porque ellos están bajo el mismo amo que es Cristo Jesús o Dios en el cielo y Dios no hace excepción de personas. Ok, tengo que decir algunas cosas. Pido perdón por adelantado. Si tienes una persona que trabaja contigo en tu casa y tú le pones el candado a la alacena para que no tomes cierta comida de ahí, no estás haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Si ellos comen con una vajilla diferente a la tuya, tampoco estás siendo muy cristiano. Hace unos meses en diciembre liquidé a dos empleados que trabajaban conmigo por 15 años. Bien, platiqué con ellos, somos amigos, hablamos hasta el día de hoy. Los liquidé conforme a lo que la ley decía y les di más dinero de lo que les tocaba. Y entonces le dije a uno de ellos, ¿sabes qué, bro? Es muy fácil que consigas trabajo. Eres una persona muy capaz. Te voy a recomendar con mis competidores. Y le hablé a unos de mis competidores y les dije, hey, aquí está mi brother, trabajó conmigo 15 años, manejaba el negocio, es una persona increíble, puedes confiar en él, puedes depositar lo que quieras, le puedes dar un millón de pesos en efectivo y regresar en dos años y ahí lo va a tener y lo va a crecer. O sea, vale mucho la pena. Y sabe todo además. Y tú eres mi competencia, pues te conviene. Oye, no, pues está súper chido, bro. ¿Y cuánto gana? Mira, pues gana tanto dinero. No, es que le pagas muy caro. No lo podemos contratar. ¿Sabes? Cuando te toque emplear a alguien, págale más de lo que se le tiene que pagar. Trátalo como si fuera un hijo tuyo. Cuando tenemos un pastor de campus que vamos a enviar a otra ciudad y me junto con los elders porque yo no manejo el dinero de la iglesia, gracias a Dios. Entonces, trato de convencerlos de darles el mayor sueldo posible. Y siempre pienso como si estuviera enviando a uno de mis hijos. ¿Sabes? Necesitamos manifestar el reino de Dios aquí en la tierra y bendecir a las personas. Generosidad abre las puertas de los cielos y trae bendición. Así que tú y yo tenemos que marcar una diferencia, no porque es una buena idea, sino porque eso es aplicar el Evangelio a nuestra vida. Que se marque una diferencia en lo que tú y yo hacemos, por dónde pasamos y la gente que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, quiero entrar a la parte que voy a desarrollar más y me encanta porque Pablo está terminando de una manera magistral Efesios. Entonces, dice, ok, el Evangelio, ya hablamos de esto, ya hablamos de algunos consejos, cómo aplicarlo a tu vida, habló acerca del matrimonio, habló acerca de los adolescentes, habló acerca del pecado, hablamos de varias cosas, pero él va a terminar de una manera magistral y lo que dice más o menos es algo así, estás en una batalla. Porque Juan 10 también dice que el ladrón, que es el diablo, anda como el león rugiente buscando a quién devorar y lo que quiere hacer es matar, robar y destruir. Nada más. Si el diablo puede, va a acabar con tu vida, física y espiritual. Si el diablo puede, te va a robar todo lo que tienes, económico y no económico. Y si puede, te va a destruir. Esa es su asignación, Dios lo expulsó del cielo cuando lees Ezequiel y entonces podemos ver que está aquí y que es presente. Pasa una cosa interesante también, C.S. Lewis en su mismo libro, Cartas del Diablo al Sobrino, empieza la introducción de su libro diciendo que hay personas, lo voy a leer, quiero que lo leas conmigo. Bueno, no lo leas, lo escuches. Dice esto, como dice C.S. en la introducción de sus famosas Cartas del Diablo a su sobrino, el público en general, escucha esto, 1945, el público en general prefiere o bien ignorar por completo las fuerzas del mal, hacer como si no existieran, utilizar imágenes de dibujos animados de un diablo con cuernos y pezuñas como el argumento a tal efecto. No se puede creer en esas tonterías, así que no se puede creer en un diablo en absoluto, ¿verdad? O bien interesarse mal sanamente, ahí va al otro extremo, por todo lo demoníaco y lo que puede ser igual de malo a largo plazo. Lo que tenemos en el presente pasaje y lo que creo que se requiere una y otra vez, que es lo que voy a leer a continuación, cuando los cristianos se enfrentan a una batalla diaria, es una evaluación sobre y realista tanto de una lucha en la que estamos comprometidos y las armas a nuestra disposición. y Pablo entra en el verso 10 toda la armadura de Dios y dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Esta parte me molestó porque me hubiera gustado que Pablo dijera para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. La palabra todas me incomoda porque son demasiadas. El enemigo, el diablo está pensando todos los días de nuestra vida cómo afectar nuestra vida y nuestra espiritualidad. Así que continuó diciendo pues no luchamos contra enemigos de carne y de hueso sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Verso 13 Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. Verso 14 Me gusta esto cómo comienza. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. Verso 18 y 19 Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes de todas partes y luego dice oren por mí también. Ya no voy a decir más. Nada más quiero decir algo de la oración y quiero entrar. La oración para nosotros es como el aire para nuestra vida. La oración es lo mismo para tu espíritu. Aire es lo mismo que oración. El aire lo necesitas para respirar y estar vivo. La oración la necesitas para poder estar vivo espiritualmente. No es como una opción de A, B o C. Tú y yo necesitamos orar igual de importante como necesitamos respirar. Ahora quiero entrar a lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está enseñando algo súper práctico y obviamente en la Biblia hay muchas terminologías de guerra pero me encanta porque en la época en la que está hablando esto él nos dice van a pasar batallas van a tener problemas va a haber adversidades probablemente van a experimentar dolor van a salir cosas no del todo bien van a pasar por problemas mentales van a perder seres queridos van a suceder cosas difíciles gente los va a traicionar gente los va a abandonar gente te va a robar gente te va a ofender gente te va a poder a lo mejor insultar etcétera 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 pero tú y yo tenemos en medio de esta batalla que se llama vida herramientas para poder luchar y no hay como muchas cosas así fuera de esto por eso me encanta y una forma práctica que es lo que él está hablando hay una armadura que tú y yo podemos utilizar me acordé de una película que se llama 300 es una película del 2007 en donde se trata de los espartanos es más de ahí salió el grito que después imitaron todos los los de ahorita me voy a acordar los legendarios hay un movimiento de legendarios cristiano que gritan ahú pero primero salió en el 300 porque ellos gritan ahú es correcto ya entonces se trata de una batalla que sucedió en la realidad que es la batalla de termópilas termópilas no es termópilas termópilas y ya sabes entre entre Atenas por el mar y Esparta por tierra y todo ese rollo pero total la historia se trata de un ejército que tiene 300 soldados y se van a defender de un ejército que por cierto increíblemente y lógicamente al opositor le decían el rey Dios y tenía 100 mil guerreros 100 mil guerreros del rey Dios contra 300 espartanos y la película está tomada en una historia real aunque después tiene cierta ficción cierta ficción no ciencia ficción cierta ficción pero es increíble porque este ejército empieza a atacarlos en la primera batalla y están en un lugar estrecho esta mañana para poderme acordar y dije ¿cuál es la escena más chida? puse otra palabra pero puse así como estamos en la iglesia ¿cuál es la escena más chida de la película 300? y ya me salió me dijo esta es la escena más chida y ya me aventé el trailer entonces este ejército se acopla en la parte de atrás y lo que hacen es resistir el ataque del enemigo y entonces el soldado el ejército contrario los soldados empiezan a marchar contra ellos y acá este líder de los espartanos levantan todos sus escudos increíbles hermosos preciosos grandes aquí está mira y entonces el cuate les dice resistan y ves que el ejército se va acercando resistan que por cierto es lo que nos enseña la biblia resistir al diablo y él huirá resistan pero tú ya los ves un metro yo les gritaba abusados no me hicieron caso resistan y ya están ahí y chocan y todavía ya están ya chocaron con ellos todos así super una armadura de puros escudos resistan y ya de repente da una orden y bajan los escudos y atacan y va a pasar el video pero como vuela mucho sangre no lo quise hacer en la iglesia pero después si no te espanta eso puedes verla no sé qué clasificación es si es menos de 13 no la veas entonces es interesante porque están resistiendo y empiezan y luego meten unos espadazos y vuelven a levantar el escudo resistan y yo digo compadre o sea ya están encima de ti y luego unos de arriba sacan los escudos impresionante pero me encantó porque es una forma muy gráfica e ilustrativa de poder ver cómo usar nuestra armadura y después empiezan a avanzar avance y empiezan a avanzar contra el ejército después de que ya quitaron a varios del camino en otras palabras los mataron y hasta que llegan un acantilado y los les barrancan alguien más otra palabra los des no hay otra mi mente está lenta hoy despedrigan no es verdad hasta que los avientan de la barranca pero es increíble la película es increíble de hecho hay otra escena bueno esa les voy a platicar después les voy a platicar ahora quiero quiero regresar a la escritura porque Pablo nos está llevando a esta parte final de Efesios y en el verso 10 dice él empieza diciendo esto yo amo a Pablo espero llegar al cielo y después de saludar a los tres Jesús Dios Padre y el Espíritu Santo voy a ir a buscar a Pablo le voy a decir que si me invito a un café va a ser increíble y dice esto una palabra final sean fuertes en el Señor y su gran poder sabes tú y yo no podemos en esta vida no podemos enfrentar las cosas que nos pasan no podemos ni siquiera con nuestros recursos nuestra mente contactos todo el dinero del mundo enfrentar la batalla que tenemos en muchas áreas y aspectos de nuestra vida la única forma es tomarnos de la mano del Señor ser fuertes en Él y en su gran poder una palabra final considera a Dios como lo más importante en tu vida para que puedas atravesar cada uno de los desafíos que la vida te presente y luego dice pónganse toda la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo ¿cuáles son todas las estrategias del diablo? pues ya sabes de estar deprimido sentir que no vales nada que te va mal en un negocio que alguien te abandonó que vienen a tu mente pensamientos que no sirve de nada que por más que te esfuerzas nunca vas a llegar y que si estás enfermo a lo mejor es porque Dios no te quiere y te estoy hablando de las mías tú piensa en las tuyas pero el enemigo tiene muchas 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 estrategias contra tu vida y luego el 12 dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible lo cual para la película de 300 perdón tú se libres tu casa para la película de 300 pues es o sea se están peleando contra 100 mil pero los ven si te agarras a golpes en la calle aunque te den una resia lo viste lo malo es cuando te estás peleando con alguien que no ves y eso es lo difícil de nuestra batalla muchas veces nuestra batalla llega a nuestra mente no eres suficiente puede venir otro pensamiento como sabes tú y yo estamos constantemente queriendo cambiar nuestra vida pero somos pecadores y a veces podemos sentirnos tan indignos porque queremos cambiar algo queremos dejar una actividad pecaminosa queremos ser diferentes y no lo logramos y entonces sentimos que no valemos nada que Dios no nos ama que la verdad es que esto no es para nosotros y ahí es en donde viene la batalla en nuestra mente en donde algo no podemos nosotros luchar aparentemente pero aquí nos dice cómo podemos hacerlo y dice para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal y seguir de pie y luego me encanta el verso 14 en donde vamos a entrar a esto dice defiendan su posición defiendan su posición y lo puedes ver en la película es literal los cuates están ahí bien armados bien posicionados no se muevan si hubiera estado ahí un amigo mío les hubiera dicho que no cunda el pánico ahorita vamos a poder hacer algo pero no se muevan y muchas veces en nuestra vida no sabemos permanecer ahí me encanta esto porque tú y yo tenemos que saber nuestra posición nuestra posición tiene que ver con quién soy y en dónde estoy yo soy un hijo de Dios tú eres un hijo de Dios esa es mi posición yo soy lo que tengo yo tengo lo que Dios dice que tengo soy capaz de lograr lo que Dios dice que soy capaz de lograr dice la Biblia que mi Dios no tiene nada que pueda ser imposible para Él lo tengo tatuado en mi brazo lo creo y entonces vivo de acuerdo a lo que soy en la posición que tengo y empieza a describir la armadura dice pónganse el cinturón de la verdad el cinturón es lo que va a sostener toda la armadura tu espada tu coraza todo esto y la verdad es Jesucristo es el Evangelio todos los Evangelios los cuatro Evangelios dicen y la verdad te hará libre y Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida el problema el problema es que estamos muchas veces en una verdad que creemos que es la verdad y no es la verdad por eso me encanta que hayamos celebrado el Domingo de Resurrección toda nuestra fe está soportada en un hecho que no es debatible si lo crees o no lo crees si te parece o crees que fue un ovni o un marciano no es debatible hoy vivimos en el año 2024 después de Cristo Jesús es un hecho contundente y verdadero y ahí es en donde tenemos que pararnos en la verdad luego viene la coraza de justicia la coraza va en el pecho es en donde está nuestro corazón y en donde está nuestra alma y sabes tú y yo somos indignos de llegar a la presencia de Dios pero a través de la justicia y la justificación de Cristo Jesús nuestro Salvador en la cruz podemos hoy tener acceso libre a Dios podemos presentarnos delante de Él somos amados somos perdonados somos restaurados y la Biblia dice que Cristo Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros Señor hoy en este momento te pido por estas personas que están aquí por tu iglesia y Jesús está dando un codazo a Dios ey la iglesia en Guadalajara ahí cerca de Andares así funciona tenemos acceso directo al Padre a través de Cristo Jesús porque somos justificados pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados ¿qué es la buena noticia? ¿cómo nos afecta esto? ¿cómo podemos compartir? porque sabes probablemente el calzado de la paz que es el Evangelio y es lo que dice la Biblia puedes llegar en algún momento de tu vida a mí me ha pasado un día les voy a platicar pero otro día les voy a platicar es que cuando estaba chico caminaba en un edificio de seis pisos por el la coroniza ¿se dice coroniza? coroniza ¿y qué es coroniza? ¿eh? la coroniza es coronas en abundancia ok ¿ya ves? claro que yo siempre digo palabras que existen pero no todas son correctas coroniza muchas coronas coroniza espacio delgado y yo caminaba por la corniza tuve una infancia fea y después dentro de mi vida de adicciones algún par de veces me pasó el pensamiento que además creo que es normal para que tengas paz es en serio de quitarme la vida creo que a todos en algún momento nos va a pasar eso por la mente pero no pasa nada que pase el problema es no abrazarlo ahora esto es interesante porque cuando vemos a Jesús en Mateo y es tentado el diablo viene y le dice hey convierte estas piedras en pan si tanta hambre tienes Jesús viene de ayunar 40 días sin comer nada si yo hubiera sido Jesús le hubiera dicho tráete las piedras tráete los matorrales tráete las otras ramas de allá yo hubiera hecho una mega cena y te invito a cenar hasta él entendió porque sabes somos tentados en nuestra debilidad pero Jesús no agarró y le dijo a Dios hey señor abre el cielo que baje fuego y que consuma esta cosa deporable cosa que dijiste en la mañana amor espantosa porque estaba buscando una palabra y le dije como definirían al diablo ahí y Sara cosa espantosa dije que tierra ni mujer que otra cosa le pondrían horrorosa alguien dijo abominable y pensé en el hombre de las nieves pero Jesús podría haber dicho padre abre el cielo que baje fuego y elimina a esta cosa deporable ¿qué pasa? pero sabes aquí está el ejemplo para nuestra vida Jesús utiliza la palabra de Dios para poder defenderse que también lo dice adelante es la espada de la palabra toda la armadura es para resistir al diablo y la espada es lo único que tenemos para atacar la vida cristiana se trata más de aprender a resistir que de estar atacando y me encanta porque en el pensamiento regresando de donde yo no valgo nada no me sale nada en este mundo mejor yo no sé qué hago aquí soy un error lo digo ya hablando en serio tú puedes tomar la palabra de Dios y decir bueno a la mejor nadie puede haber a la mejor gente que te lastime y te diga nadie te quiere eres una basura nadie te quiere cometiste este pecado horrible nunca vas a salir adelante y ya sabes todo eso y tú puedes tomar la escritura y decir a ver momento hay alguien que me quiere no solamente me quiere me ama pero no solamente me ama sino que además lo demostró entregó su vida entera y completa por mí en la cruz del calvario de Amarrot derramó toda su sangre por mí hay alguien que me ama tengo valor en este lugar soy un hijo de Dios comprado por la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús por eso me tatué esto acá no se puede esa es una palabra que está fuera de mi lenguaje en cualquier lugar en donde trabajo y en cualquier parte de los equipos que lidereo no se puede no existe para mí porque Marcos 9.23 dice lo que tengo escrito aquí para el que cree todo es posible entonces no me digas que no se puede tú y yo tenemos que grabarnos la palabra de Dios en nuestra vida en nuestra mente en nuestro corazón para que podamos luchar esta batalla verso 16 además de todo esto levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo se me hace súper gráfico como Pablo nos está diciendo esto porque sabes lo mejor es morirse de una y ya pero cuando estás en una batalla espiritual y el diablo te está lanzando flechas prendidas para que tu cuerpo empiece a sentir dolor lo que quieres hacerte es sufrir para después llevarte al infierno eterno y que sigas sufriendo eternamente y el escudo de la fe es increíble porque el escudo de la fe lo levantamos y podemos tener esperanza y podemos saber quién es Dios y podemos saber que tiene lo mejor para nuestras vidas y podemos saber que a lo mejor hoy mi condición no es la que va a ser dentro de 10 años y que a lo mejor la persona que hoy me abandonó es porque Dios tiene alguien mejor para mí y que si tengo una vida rota él puede tomarla en sus manos y restaurarla si estoy metido en un pecado o en una adicción el día de mañana puedo ser restaurado para poder ayudar a alguien más porque en el Señor y a través de nuestra fe todo siempre tiene que estar mejor esta madrugada no sé si estaba despierto o no pero me dije esta frase me dije todo va a estar bien y sabes tú y yo tenemos que repetirnos esto todo va a estar bien ¿por qué? porque tenemos la fe puesta no en nosotros sino en quien es poderoso quien ha consumado todo quien todo lo puede él no se arrepiente él no le falla él no está jugando a ver si le atina y no le atina tú y yo tenemos que estar con un escudo levantado con nuestra fe cuando vienen los dardos del enemigo y poderle decir como Jesús lo hizo es que si te postras delante de mí te entregaré todo esto si te avientas los ángeles te pueden rescatar y Jesús de una manera muy tranquila le respondió por cierto quiero decir algo quiero enseñarlo está bien no tengo problema con eso pero quiero enseñarlo en la época de los 80's 90's hubo un movimiento evangélico fuerte en el mundo en México y nos enseñaron mucho acerca de la guerra espiritual lo que te estoy enseñando es guerra espiritual y a veces gritábamos y sacábamos demonios y hacíamos cosas raras está bien no pasa nada a lo mejor todavía hay quien lo haga lo respeto pero la Biblia nos enseña cómo debemos de pelear no se trata de gritarle al diablo para que suelte a tus hijos se trata de que declares del evangelio sobre la vida de ellos se trata de que creas las promesas que Dios tiene para tu vida se trata de que le hables la palabra escrita por Dios para que él no tenga nada que decir me encanta porque el diablo viene y tienta Jesús Jesús le contesta una palabra y ya no tiene nada que decir entonces le ocurre ah pues ahora voy a pensar de otra manera porque comió 40 días no comió pero no le dio hambre bueno entonces pues póstrate y adórame y te daré todo lo que que por cierto cuando analizas ese pasaje son muchas de las cosas con las que el ser humano y el corazón lucha y desea pero el evangelio es poder absoluto y tú y yo tenemos que conocerlo tenemos que memorizarnos la palabra de Dios tenemos que creerla tenemos que declararla y tenemos que pelear de esta forma por las cosas que queremos ver en lo que pasa Matt voy a continuar con el verso 17 para empezar a cerrar a ustedes no les avisé porque se me olvidó pero en la mañana les dije que este era un mensaje un poquito más largo pero se acaban de enterar pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu la cual es la palabra de Dios me encanta pensar que también él nos está hablando del casco el casco es para cuidar nuestra mente y habla de que el casco y en la mente tú y yo tenemos que saber que somos salvos no es lo mismo vivir y morir sabiendo que eres salvo a diferencia de no saber a dónde vas a ir y he compartido mucho con ustedes aquí tengo una testigo de lo que voy a decir hoy lo cual es bueno que me daba mucho miedo volar en avión pero miedo o sea no le estoy o sea me daba miedo miedo al grado de que muchas veces formado en una fila para subirme un avión dudaba si me subía o no y luego hacía muchísimas oraciones un poco ridículas porque oraba y yo le decía señor abre así con tus manos los cielos para que pase el avión este y aterrice por favor y yo creo que Dios me decía así ahorita y ahí voy no aguántame tantito ya pero así oraba es en serio la desesperación y se me quitó ya no me da miedo ya no me da miedo morirme porque porque sabes buena noticia para todos todos nos vamos a morir pero el tema no es si nos vamos a morir el tema es como nos vamos a morir siendo salvos o sin tener la salvación y me encanta esta parte porque nos va a ayudar a vivir una vida con propósito y con tranquilidad la biblia dice que Dios tiene nuestros días contados esa es otra palabra te vas a morir en el avión yo le decía Sara lo más ridículo es que me va a dar un infarto nunca se va a caer el avión el pastor murió en el avión porque le dio un infarto por la turbulencia volamos este viernes de regreso de Houston venía toda mi familia arriba el avión aterrizó de la forma más horrible que te puedas imaginar rebotó se la dio y yo dije pues si le pega ahorita vamos a hacer unos wheelies aquí dan unos trompitos y entonces mi hijo vuela mucho más que yo y me dijo cuando nos bajamos del avión estuvo fuerte la turbulencia me mareé y luego aterrizamos horrible yo estaba fresco como lechuga fresco porque muchas veces en las últimas temporadas de mi vida Dios ha venido y me ha preguntado hey estás listo si hoy fueran tus últimos días estás listo has hecho las cosas bien has dado lo mejor de ti has hecho el mejor esfuerzo vuelvo a insistir soy pecador igual que tú y nunca somos ni buscamos la perfección pero estoy tranquilo estoy conforme si, si si me puedo ir ya y sé que me voy a ir al cielo así que la mente la cuida nuestra salvación para que cuando el enemigo quiera venir a acusarnos y a levantarnos falsos y a decirnos una serie de tonterías tú le puedas decir sabes yo no sé cuántos días voy a vivir pero si sé que cuando no esté aquí en donde voy a estar y me voy a sacar unas selfies con Pablo lo prometo no sé no sé no sé si las pueda no sé si las pueda publicar pero si las llegan a ver quiere decir que quiero orar para terminar si quieres cerrar tus ojos si estás aquí hoy por primera vez quiero hacer una oración para guiarte y que puedas aceptar a Jesús en tu vida la Biblia dice en Romanos 10 9 que si tú crees que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día tendrás la vida eterna y también la Biblia dice en Apocalipsis 3.20 que Dios está tocando en la puerta de tu corazón y que si tú le abres Él va a entrar a tu vida así que si tú hoy quieres hacer esta oración entregar tu vida a Jesús es lo más increíble que te puede pasar es la mejor noticia es por la cual estamos viviendo en el año 2024 después de Cristo por lo que hizo en la cruz te quiero guiar en esta oración si tú quieres hacerlo si quieres entregar tu vida a Jesús y a la iglesia en general les pido que acompañemos a los que lo harán por primera vez y puedes repetir en voz alta después de mí Señor Jesús te doy gracias por mi vida sé que soy pecador gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario hoy me arrepiento de mi pecado te acepto como mi Señor y mi Salvador te pido que tu Espíritu Santo entre en mi vida en el nombre de Jesús si quieres permanecer con tus ojos cerrados quiero hacer una segunda oración por la iglesia Señor te doy gracias por cada persona que está aquí hoy me incluyo en la oración incluyo a mi familia te pido que podamos aprender a navegar en esta vida tomados de tu mano sabiendo reconocer que tú eres el que tiene el poder y que no hay nada que no puedas hacer te pido que nos ayudes a usar la armadura de Dios para poder contener las batallas del enemigo oro Señor por todos los que estamos en alguna temporada en donde estamos resistiendo algo te pido que nos fortalezca Señor te pido que nos des la fe para seguir levantando ese escudo sabiendo que es una temporada que pasará Señor oro por señoras mamás hoy que están aquí mamás solteras señoras que probablemente están enfrentando o se han enfrentado a una vida difícil estando solas te pido que tú las bendigas que tú las sostengas que tú estés con ellas te pido que derrames tu amor en la vida de cada una de ellas Señor oro por hijos pródigos que están perdidos que están extraviados te pido que los alcances con tus lazos de amor te pido que como padres nos enseñes a orar interceder por ellos los entregamos en tus manos Jesús los entregamos en tus manos no hay nadie mejor que tú para tocar y transformar sus vidas el Señor quiero orar por personas que probablemente están luchando en su fe han dejado de creer han dejado de tener esperanza te pido que nos ayudes Señor a seguir manteniendo la esperanza te pido que tu Espíritu Santo se presente toque nuestras vidas nos hables en la semana a través de tu palabra a través de personas incluso a través de publicidad o cualquier medio que podamos verte Jesús que podamos comprobar que estás ahí Señor quiero orar finalmente por todos aquellos que están viviendo con una mentira en sus mentes que han sido etiquetados probablemente algunos no se sienten dignos si tú estás hoy sintiendo que no eres digno quiero decirte de parte de Dios que entregó a su Hijo Jesús por tu vida y que para Él eres digno que Él te ama suficiente que Él ve tu vida con una sonrisa Señor ayúdanos a los que estamos batallando en algún área de pecado ayúdanos a poder transformar esto a poder avanzar que tu Espíritu Santo haga nuestras vidas una obra redentora y sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús Amén